Habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el fielo y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Amén. Vamos a darle gracias, Señor, por la palabra. Gracias, gracias. Muchas gracias, Señor, te damos esta noche por esta poderosa, tanta y bendita palabra que tú nos das. Recibe, oh Dios, toda gloria, alabanza. Ámbanos a través de ella, Señor. Aquí estamos de tus corazones, arriba de tu corazón. Para que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. Y nuestras vidas sean bendecidas una vez más por medio a ella. Gracias, mi amado, gracias, mi amado, gracias, mi amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar sobre el tema, Mujer, aún en el desierto, Dios te hablará. Díganse de ahí a la que está a su ladito. Pero si es un hombre, entonces, ustedes van a decir, Hombre, aún en el desierto, Dios te hablará. Alábales que vives. Alábales que vives. Alábales que vives. Alábales que vives. Pero yo no sé si hay gente que está... Hay gente que está guapa allí. Que no se vea. Porque yo creo que para la mayoría uno que está guapo. Y esa es la verdad que el Señor nos ofrenda. Porque cuando una iglesia se levanta victoriosa, alabar y adorar al Señor, las pimientas tienen que temblar. ¡Oh, gloria, el infierno tiene que penecerse! ¡Alamándose al Señor! ¡A su nombre! 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 ¡A la gloria de Dios! ¡Amén! ¡Alamándose al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque es cosa sucede cuando le alabamos, cuando le adoramos, cuando le recesimos. ¡Ay, mire, yo no sé cuál es tu desierto mujer en esta noche! Pero Dios te quiere intercindir. Dios te quiere hablar. Dios te quiere administrar. Dios te quiere tocar. Dios te quiere sanar. ¡Aleluya! 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 ¡Aún en tu desierto Dios te hablará! ¡Gracias, Señor! Por eso estás hermanos. Es un privilegio poder hablar en esta campaña de damas precisamente con mujeres. ¡Aleluya! Porque yo no sé qué es lo que está pasando últimamente. Pero Dios está metiendo a las mujeres ahí, 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 al frente, al orden de batalla. Dios está escogiendo mujeres en estos últimos tiempos. Mujeres de civilidad, mujeres de valor. Mujeres llenas del fuego, del poder, del Espíritu Santo para la conquista. Para la conquista, para la conquista, gloria al Señor. Hoy en día las universidades, las mujeres están a la orden del día en primera fila. Mujeres, mujeres, presidentes de naciones. Mujeres ocupando cargos también, gloria al Señor, gubernamentales. ¿Verdad que sí? Es que la mujer se sigue desarrollando, sigue creciendo. Imagínense usted más cuando la mujer tiene la gracia de Dios. ¡Ay, ay, ay! Ahí es que la cosa es grande. Cuando la gracia de Dios se está posando sobre una mujer, la cosa es diferente, hermano. Engañóse la gracia, van a la hermosura, pero la mujer que te me llevan, esa es alabada. Quiero decirle a la persona que esté a tu lado, la gracia de Dios está sobre tu vida. La gracia de Dios sobre tu vida. Y es que si la gracia de Dios está sobre mí, yo no quiero más nada. Porque la gracia de Dios sobreabunda, sobrepasa. ¡Oh, gloria sea el nombre de Jesús! Cuando hablamos de desierto, estamos hablando de una extensión de tierra carente de vegetación y cubierta de arena. Un desierto es un lugar desolado, un desierto es un lugar despoblado. Es un desierto que no encontramos las cosas que comúnmente encontramos en un pueblo, en una ciudad, o quizás en una nación, una urbe grande, porque es un lugar desolado, es un desierto, como dice su nombre. Pero aún en ese desierto, Dios promete bendecir a la iglesia del Señor. Aún en el desierto, Dios promete bendecir a la mujer de Dios. ¡Alabanza! ¡Alabanza! En medio del desierto, Dios se va a hablar. Porque qué bueno es poder escuchar la voz de Dios, hermano. Muchas veces pasamos situaciones bien difíciles, momentos de estrechez espiritual bien difíciles, donde nos sentimos solos, totalmente solos, pero ahí está la mano poderosa de Dios. Ahí está Dios para administrarnos, para hablarnos, para decirnos, sigue avanzando, siga un poquito más marchando hacia adelante, sigue adelante, porque yo estoy contigo. Encontramos el relato histórico, hermanos, de la historia del siervo de Dios llamado Abraham. Dios le dijo, aleluya, que de él haría una gran descendencia, que desde su linaje vendría, gloria al Señor, a tener una gran nación. Y le dijo, hermano, mírase al cielo y comienza a contar las estrellas. Y si tú puedes contarla, cuéntala. Porque así como las estrellas que ves en el cielo, así será tu descendencia. ¿Cuántos creen en la promesa de Dios? Yo no sé qué Dios le ha prometido a usted, hombre. Qué Dios le ha prometido a usted, mujer. Pero quiero decirte en esta noche que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse, porque lo que Dios te prometió, lo que Dios dijo a un niño que él va a hacer en tu vida, oh, gloria a Dios, aunque quizás no lo ha visto al momento, él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero parece ser que su esposa, más de esposa, Sara, como que se desesperó. Y entonces le dice, bueno, ahí yo tengo a una de mis criadas, llamada Agar, cuyo nombre significa extranjera. Añégate a ella a ver si puedes tener hijos, porque yo estoy muy vieja. Se le olvidó lo que Dios dijo. Parece que nosotros tenemos problemas muchas veces, porque escuchamos el mensaje por un oído y se va por el otro. Y te dicen las cosas como deben de ser, pero hay gente, aleluya, que son cabezaduras, que no se someten. Ay, 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 ay. Yo no sé, el pastor me dijo, hable aquí lo que el Espíritu de Dios le dé. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Uno de los grandes problemas del pueblo de Israel era la desobediencia. Porque Jehová le decía, así se hacen las cosas. Y el pueblo decía, no, no es así, señor. Y hacían las cosas como le daba la gana. Pero la desobediencia y el pecado traen sus consecuencias. Ay, ay, ay. Por eso el pueblo que Dios sacó de cautividad, de la tierra de Egipto, ese pueblo de gente ya, ¿verdad?, adulta, pereció en el desierto. Esos son los jovencitos, fueron los que entraron. Para que vieran que Dios es realmente amor, pero también es un Dios que castiga. Ay, hermana, Dios es demasiado bueno, hermana. Ay, hermana, ¿cómo te crees que es un Dios de amor? ¿Podrá haber hecho un infierno para que la gente se chicharre? No, es que Dios no hizo infierno para que la gente se chicharre, ni para que nadie vaya allí. Lo que pasa es que el hombre, por su desobediencia, va a la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? La paga del pecado es la muerte. Ciertamente, gloria al Señor, Dios le hablaba y le ministraba continuamente al pueblo y el pueblo de continuo siempre es desobediente. Ok, el caso es que la mujer se olvidó de la promesa de Dios. Es que Dios le dijo, oye, hermana, usted es una gran nación. Ahora le dice, bueno, vamos a solucionar el problema y vamos a actuar terrenalmente. Hay problemas, hermanos, cuando queremos actuar humanamente y es momento de actuar espiritualmente. Es que es así, hermanos. A veces que vemos, hermanos, que la guerra, que la batalla que estamos librando humanamente hablando es propiamente carnal. Ay, 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 pero la palabra de Dios dice que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, es contra principales, los protestantes, huestes, gobernadores, de las tinieblas, una guerra constante que tenemos espiritualmente hablando. Y así entonces dice la palabra que Abraham se llegó a dar y tuvo un hijo llamado Ismael. Pero, ¿qué pasó? Cuando nace Ismael vienen entonces los problemas, la consecuencia del problema. En los tiempos antiguos, hermanos, los matrimonios de esta índole con parentesco eran permitidos, pero hasta que llegó la ley, cuando ya la ley se establece, Jehová lo prohíbe rotundamente. Sí, claro que sí, porque esto trae su consecuencia. Por eso el matrimonio es un paso demasiado delicado. Hoy en día hay gente que se casan y se divorcian como nada y siguen su vida normalmente. Ah, soy ministro y sigo siendo un gran ministro. Hay problemas, hermanos. El matrimonio, según la palabra de Dios, dice la palabra, solo la muerte hace separación entre los hombres y las mujeres. Solamente hay disolución a través de la muerte. ¡Ay, santo eres, Jehová! A su nombre, a su nombre. Ay, yo no sé si a usted le está gustando o no le está gustando. Porque yo estoy gustando lo que Dios no está mal, que miraba a la muerte, a la muerte, a la muerte. Y ahí viene el problema y el conflicto, porque se alma del problema de bochiche la mujer. Y ya entonces aquella, después que sale embarazada, comienza a mirar mal a su ama. Y con estas cosas quizá ella decía, y lo pensaba y lo opinaba, porque hay un problema muchas veces que nos dicen a nosotras las mujeres que tenemos. ¿Cuál es el problema de muchas mujeres? ¡Ay, Dios mío! Hay que hacer frenar la lengua, cerrar la boca. Así es. Hay momento de hablar, hay momento de callar. A su nombre, y entonces ahí se armó la punta y el problema entre estas dos mujeres. Entonces Sara le dice, Abraham, bueno, sácame a esta mujer, porque no es verdad que ella va a heredar con mi hijo, porque ya había un conflicto interno. La palabra de Dios dice que llegó el momento también en que ya Sara, habitando con Agar, su esposo, el Ismael, y también el Isaac, ya entonces hay un problema. Cuando llega el momento de detectar al niño, la palabra de Dios registra, ¡Ay, santo eres, Jehová! A los niños se detectaban ya cuando tenían dos o tres años, y cuando llegó el momento de detectar a este niñito, entonces aquel se burlaba del niño. ¡Siguen los problemas, siguen los conflictos! ¡Gloria a Dios! Y ahí es entonces cuando Sara dice, ¡Sácalo para afuera, porque ya no soporto y no puede ser y no voy a seguir viviendo con esta mujer que me sigue estorbando y maltratando la vida familiar! Y entonces se va, le da para afuera, Abraham me dice, aunque Abraham dice la palabra, se lo oyó tan fuerte esto. Cuando ella le dijo así, dijo, pero bueno, ¿y cómo es posible? Y le pasó, le pareció como una situación muy grave de que su esposa le dijera eso. A veces hay esposas que quizás encuentran grave el consejo que la esposa le da, pero es un consejo de Dios. ¿Qué les pasa a los hombres que les dejan llevar de los consejos sabios de sus esposas? ¿Les va bien? El hombre sabe, inteligente, sabe que la mujer tiene un cierto sentido. ¿Es así o no es, Pato? ¿Por qué usted cree que Pato se lleva? De Carmen. ¿Por qué usted cree que Pato se lleva de lo que Dianney le dice? ¿Ah? Es que tenemos cierto sentido. Amén. Tenemos una inteligencia dotada de arriba, de arriba, de arriba. Y a veces hay cosas que quizás no le parece bien. Y se entiende como que no, como que no puede ser así, pero Jehová mismo le dice, oye, atiende lo que te está diciendo tu mujer, obedece, oye, haz lo que ella te invita a hacer. A la mano, es que había un consejo sabio ahí, oye, oye, haz lo que está diciendo la mujer. ¿Había un consejo sabio ahí? Ay, Dios mío. Claro que sí. Y dice la palabra, claro, el Señor, que él obedeció, porque fue el mismo Dios que dijo, sobre este, oye lo que está diciendo la mujer. Y entonces escucha, y va entonces donde la otra y dice, bueno, hay problema, aquí hasta aquí llegó esto hoy. Así que, con dolor en mi alma, en mi corazón, agarra el niñito y vete de la casa. Porque el niño Isaá representaba el hijo de la promesa. Mientras que Ismael representaba el hijo nacido de la carne. Y es que la carne y el espíritu, no hay mezcla, no hay vida. Por más que se quiera ligar, que se quiera mezclar, que se quiera buscar, es que no hay, no hay relación, hermano, entre la carne y el espíritu. Alabado es el nombre de Dios. ¿Cuánto hemos decidido caminar en el espíritu? Andar en el espíritu. Movernos en el espíritu. Gloria al Señor. Alabado es el nombre de Dios. Vamos a tener entonces problemas con la carne. ¿Sabes por qué? Pero esta carne es peligrosa, es mala, y no se quiere someter. Pero esa carne, tenemos que decir en el nombre de Jesús, tú te vas a someter. Te vas a someter. Te vas a someter. En el nombre de Jesús. Porque esta carne es mala. Por eso dice la palabra, pon esto y miren las cosas de arriba y no las de la tierra. Especialmente nosotras las mujeres tenemos un problema. La vanidad. La apariencia física. Como me ve la gente, ¿qué dice la gente de mí? Ahora yo digo, ¿y por qué no te preocupes en saber qué dice el espíritu santo? ¿Qué opina Dios de ti? Hay mujeres que se pasan horas en un espejo quizá mirando la manera más. Y es que no estoy diciendo de que no se vista bien, nosotros no tenemos que andar atrasosamente, ni mal vestidos, pero sí con pudor y moestia, como señala la palabra de Dios. Hoy en día el mundo se ha metido dentro de la silencia. Y ahora hay muchos pastores que no hayan cómo pagar el caso, la situación, el problema, hermano. Oiga, porque el Dios no está, hermano, arremetiendo con todo lo que tiene porque sabe que le queda poco tiempo. Y hoy en día hay mucha gente y muchas mujeres insatisfechas consigo mismas. Primero con Dios y luego consigo. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Yo prefiero la gracia de la vida, la gracia del cielo. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡No importa lo que diga el mundo! No importa lo que diga la gente, a mí no importa como el hombre le vea. A mí no importa como Dios le vea. Hoy en día mucha gente se está convocando a esa corriente de pecado, hermano, para unar propiamente. Y lo que se está viendo hoy en día no se veía 20 años atrás. Cuando yo me sombré, quiero decirle, mis amados hermanos, este es el medio que no cambio por nada ni por nadie. Los enseñaron hasta la doctrina. Los decía cómo se camina en la iglesia. ¡Amén! A mí no me importa. Oh, gloria, yo sé de una cosa. Porque hay gente que quiere tener gente y más gente y más gente. Venga como quiera, siga como quiera. Olvíguese que aquí usted no tiene que dejar nada. Y se están pareciendo mal, oye, parecen más vulganos que... ¡No! ¡Gloria! ¡Hacenbloros la isla! ¡Aplausos la isla! ¡Hacenbloros la isla! ¡Aleluya! Esta iglesia tiene un nombre comprometedor. Por si es que si acaso usted no ha visto el nombre de esta iglesia. Dice guardia alerta. ¡Ay, ay, ay! Eso es lo que se necesita en este tiempo. Una iglesia con una guardia alerta. ¡Aleluya! Gracias por el plan, el papá que ha sido abrido, se protege a Dios en el nombre de Jesús. Ah, que si no me invitan más a predicar. Y por eso siempre hay gente que se compabula con un mensaje gracioso. Con un mensaje complaciente. Cuántos payasos en el altar. Ahora se sube con esos chistes, más chistes, chistes. En el momento en que Dios viene a informar un abonador que sube de una basura, de un chiste, y dice, hermano, para que te goces, comienza a ver ahora. Y yo, ven acá, déjame ver, qué es lo que es, qué es lo que es. Y cuando veo, hermano, comienza este individuo. Oiga, este individuo, digo yo, oye, Dios mío, pero el Señor lo respeta. Oiga, hablas de mar contra Dios. Comienza a tomar de juego el nombre de Dios. A decir que es la creación, que Dios se equivocó. Y a decir cuantas cosas y le va, es que basura nada más. Es que basura. Y de ese tamaño se llena de mucha basura. Que el Señor respeta al diablo. Es que somos amasólogos. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? El tema de mujer aún es en el desierto. Yo no sé si Dios te está hablando en esta ronda. ¡Así no lo creo! ¡Así no lo creo! La Biblia dice que cuando, aleluya, esta joven, gloria al Señor, fue presentarse delante del Rey, Esther, ella dice que no procuró más que lo que el eunuco le presentó. Mientras aquella vivía quizá para nada. Búscame la sombra. Búscame el maquillaje. Búscame el pinte. Búscame el pintalabio. Búscame los aletes. Búscame los brazaletes. Búscame los oídos. Ella estaba tranquila en Dios diciendo ¡Oye, la gracia de Dios me basta! Esta es mi la gracia. Oye, la gracia de Dios me basta. La gracia de Dios no se completa. Esa mujer completa. Yo no me aseguro. ¿Por qué andan buscando y rebuscando cuando no tenemos todo? Cuando somos llenos en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando ese ser poderoso llamado Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ay, 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 ay. La diferencia es grande. Porque de repente tú sales caminando por ahí y es que todo el mundo te distingue. Tú no tienes que abrir la boca. Ese es lo más fácil, hermano. Ser cristiano de santidad por dentro y por fuera. Es que no tenemos que hacer mucho aburcio. Es que no tenemos que abrir mucho la boca. Es que nos van a identificar. Nos van a identificar con lo que somos. A la palabra no se le dio a su nombre. A su nombre. Y dice la palabra que le dio para afuera. A la mujer se fue. Y allá cuando se encontraba errante en el desierto. Allá en el desierto, gloria a Dios, cuando ella vio que se vio sin alimento, sin pan, sin agua en el hombre, que le había dado a Abraham, ya todos los recursos se le habían terminado. Ella dijo, ya solamente me espera la muerte. Voy a la muerte para mí y para el muchacho. Me voy a distanciar para no ver cuando se muera. Porque ya, imagínense ustedes, en el desierto lo que se esperaba ya era la muerte. ¡Oh, gloria sea el nombre de Jesús! ¡Oh, gloria sea el nombre de Jesús! Yo no sé por qué desierto de la vida tú puedas estar atravesando. Yo no sé cuál es el desierto que tú tienes en el hogar, en la familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposo. Pero aún en medio del desierto, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar, iglesia. Dios te va a hablar. ¡Aleluya! ¡Aleluya a su nombre! Él es un Dios que atiende, que escucha. Cuando nosotros clamamos a Él delante de su presencia, cuando nos humillamos delante de su presencia, la Biblia dice que había una mujer llamada Ana, y esta mujer sí que estaba pasando por un desierto terrible, mientras le hacía la guerra, oye la otra, y mientras ella no podía tener hijos porque era estéril, ella derramó su alma en el altar de Dios, en la presencia de Dios. Ella comenzó a llorar y a quebrantarse en el Espíritu. Y le decía, ¡Oh Dios, si tú tan solo me dieras un solo hijo! Si solo me dieras un hijo, varón, yo te lo dedicaría a ti. Todos los días de su vida, no pasaría la baja sobre su cabeza, y sería tu siervo, tu instrumento. ¿Y sabe qué pasó? Dios escuchó. Dios escuchó. En ese desierto Dios escuchó el clamor de Ana, ¡Aleluya! Y aunque la tiraron de herria, de borracha, Dios detectó la oración de esta mujer de Dios. La oración de esta mujer que sufrió humillarse en la presencia de Dios. Él es santo a su nombre, a su nombre, al nombre de Cristo. Mujer aún en tu desierto, Dios ve a hablar. Y es que la palabra Ismael significa Dios escucha. Y cuando llegó el momento que el muchacho le dijo, bueno, la verdad es que sí, es verdad, me voy a morir. ¿Qué usted cree que hizo? Clamó y lanzó un grito. Y lanzó un grito tan fuerte, hermanos, que yo no sé, eso retumbó allí en el desierto, pero fue escuchado, allá en el cielo. Y a través de ese clamor, entonces Jehová responde y trae una respuesta para aquella mujer que se encontraba atravesando por ese momento tan difícil, por esa situación tan fuerte de la vida. A su nombre. ¡A su nombre! Yo recuerdo, hermanos, un momento de mi vida espiritual. Yo pasé por un desierto grande, terrible, el diablo me quería matar a como diera lugar. Hermano, yo recibí enviaciones del diablo del infierno. Yo recibí espíritu de enfermedades para acabar con mi vida y que lo sentía así físicamente en mi cuerpo. Y si no hubiese estado revestida del poder del Espíritu Santo, mire, hermanos, me muero, créanlo. A veces salí a la calle y yo, aleluya, sentía que me moría. Y yo sentía que no tenía vida. Y yo sentía, ya me estoy muriendo. Y sentía ese espíritu de enfermedad que me agarró y me tomaba los brillones, me tomaba el corazón, me tomaba, gloria al Señor, partes de mi cuerpo. Y yo reprendía, reprendía, reprendía y reprendía. Y mientras reprendía, yo sentía. La liberación era algo terrible. Era de un ataque satánico que yo estaba en ese momento, hermanos. Pero Dios va, me escuchó. ¿Sabes? Dios va, me escuchó. Y al principio, cuando pasé por este proceso, yo le dije, Dios va, sácame de aquí, de este problema, de esta situación, de este proceso, porque yo no aguanto y ya yo no puedo más. Y yo recuerdo que ese día, estando en una vigilia, el Señor me habla, a través de un pastor y me dice, oh, te dice el Señor que no sale del proceso que había. Porque el asunto no es que vamos a salir cuando nosotros queramos salir. Nosotros vamos a salir del proceso cuando nos vamos a diga, vamos a seguir el proceso, vamos a seguir el proceso. Y mientras tanto queda te quiera, recibe vuelta. ¡Ay! Nuestra fortaleza viene del Dios del cielo. ¡Ay! Nuestra fortaleza viene del Dios de lo alto. Y después, gloria al Señor, recuerdo que estaba en una casa donde nuestra pastora me llevó de una familia. Y allí, gloria al Señor, el Espíritu de Dios le reveló todo, todo, todo al cielo en el momento que yo pasaba. Y yo le decía, Padre, pero yo solo te pido que me saques de este proceso. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios en ese momento? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! El Dios que oye, que sabe todas las cosas, me dice a través de este hombre, oye, todavía tú no sales del proceso. ¡Oh! Y decía, Dios mío, ¿y qué? ¿Y entonces? Ya yo me muero porque ya yo no tengo fuerza, Señor. Y Dios todavía me decía, todavía no sales del proceso. Y yo decía, Dios mío, ¿y por qué tú permites esto a mi vida espiritual? Y el Señor luego me daba a entender porque yo decía, Dios mío, si yo no estoy en pecado, ¿por qué paso por este proceso, por esta situación? Y el Señor me decía, ¿cómo vas a saber lo que es depresión si nunca he estado deprimida? ¿Cómo vas a saber lo que es un cáncer si tú nunca has tenido cáncer? ¿Cómo vas a saber lo que es un problema, una crisis, una situación difícil, si no ha pasado por el aprieto, si no ha pasado por el momento difícil? ¿Cómo? ¿Cómo podrás alentar a otro, decirle a otro, porque yo no he vivido la experiencia y Dios quería que viviera esa experiencia, ese momento, pero ¿sabe qué? En el desierto, Jehová me habló. ¡Ay, Espíritu de Dios querido! ¡Ay, Espíritu de Dios querido! ¡Qué emoción, precioso! Y el Señor me traía a mi espíritu que este muchacho, Ismael, el hijo de Agarra, representaba el ministerio que tienes tú, que tengo yo, que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos un ministerio poderoso en Dios y a veces ni siquiera nos detenemos a dar el valor y la importancia del mismo. Y creemos que somos cualquier cosa. Yo no sé cuántas veces usted estaba a punto de tirar la toalla y de decir ya yo no voy a seguir más, ya yo no voy a seguir en el ministerio pastoral porque fuerte la carga que pesa sobre mis hombros. Pero Jehová dice sigue para adelante, sigue avanzando, no tema, no desmaye, oh, porque yo estoy contigo. Santo es el nombre de Jesús. Y ella estaba despidiendo en otras palabras su ministerio. Ella estaba despidiendo, claro, su hijo, su dolor, su sangre, lo que amaba. Porque cuando Dios entrega al ministerio amamos lo que Dios nos entrega. Amamos con todo el corazón lo que Dios nos da. Los talentos, cuando usted sabe que es Dios que se va a dar, que no es usted que ha andado buscando, sino que Dios ha puesto la gracia en usted para que lo que hagas lo haga con sazón. Para que lo que hagas lo haga con pasión. Para que lo que hagas lo haga con entrega. Es que no hay que empujar mucho. Cuando una gente está enamorada de Dios, sale todos los días se mete a los hospitales, se mete a la cárcel. Le dice el pastor, dígame, ¿en qué tengo que ayudarle? ¿Para dónde usted me quiere mandar? Cuando estamos enamorados de Dios. Cuando le damos a Dios el primer lugar de nuestra vida. Parece que somos tan incansables, indestelibles. Alguien me dijo, ve acá, es que tú te crees que eres una mujer de hierro. Mi mamá me dice a mí, es que tú no te cansas. Pero yo sé, hermano, lo mucho que tengo que agradecer a mi Dios. Por lo tanto, también sé lo mucho que tengo que darle porque me debo al Señor. A veces pasamos por un momento de desierto y hacemos promesas delante de Dios. ¿Recuerda? Cuando Ana me pidió a Jehová por su niño y se movió, lo que ella hizo fue luego entrecáselo a Dios. Pero a veces hacemos promesas delante de Dios. Y le decimos, Señor, si tú haces esto, yo entonces te doy aquello. Voy a hacerlo otro. Y después, ay papá, nos olvidamos, abrió promesas. Ay, bye, bye. nos vemos. Se nos olvida lo que le apretemos a Dios. Ya no se acuerda. Parece que perdemos en la memoria. Dios tenga misericordia. Gloria. Ay, bendito, se nos hagan a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Y ya cuando el muchacho parecía que se moría, cuando ese ministerio parecía que se moría, cuando ya parecía que no había vida, que no había escape, que no había solución, que lo que había era muerte, entonces cuando Jehová dice, oye, ahora voy yo. Ahora voy yo y lo que tengo para ti es palabra de vida. Tengo palabras de bendición, dice Jehová. Y le dice el Señor a Agar. Oye, mira el muchacho, mira hacia allá ahora también y date cuenta cómo fluye el agua. Y él entonces vio los cielos abiertos, fue corriendo, puso el agua y Jehová le da una orden y le dice, oye, levanta al muchacho, levántate tú, gloria al Señor, toma al muchacho de mano, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Y Dios está aquí en esta hora, te dice, levántate. Y Dios te dice en esta noche, toma tu ministerio, toma lo que Dios te ha entregado, porque el que te llamó te va a respaldar. Si fue Jehová que te llamó, Él te dará el respaldo. Si fue Jehová el que un día te dijo, hija mía, yo te necesito, Él, el que el socorro tuyo, el socorro mío viene de Jehová. A su nombre, a su nombre, gloria. Muchas mujeres pasaron por desiertos fuertes. Si comenzaron esta noche, esta noche entonces nos vamos. Pero sí, solamente le digo para culminar que una mujer que pasó por un proceso fuerte de la vida y es aquella mujer que tenía un flujo de sangre durante 12 años con este tremendo flujo de sangre habiendo gastado todo lo que tenía en manos de los médicos y las cosas entonces le iban peores. Llegó el momento de que ella se iba a encontrar con el maestro y ella cuando dijo, bueno, aquí está mi solución, si yo solamente toco el borde del manto Jesús, voy a recibir sanidad, voy a recibir la inspiración, voy a recibir mi milagro que no se pasa a veces, gloria a Dios. Hasta cumplir a Dios consciente de que tu milagro está en sus manos, de que Él, aleluya, te ha de escuchar, te ha de responder el bien, el bien, el bien. y dice la palabra que cuando ella tocó ese borde del manto, al instante el flujo de su sangre cesó y esa mujer recibió sanidad y cantar y adoró al Señor. Jesús dijo, alguien me ha tocado porque es el sentido que me hizo. Pero dice, oh Señor, tanta gente está al lado de ti, tú dices que quién te ha tocado, todo el mundo te ha tocado y Jesús le dijo, no, alguien me ha tocado, poder ha salido de mí. Oh, yo sé cuando la gente provoca que salga el poder de Dios, que salga el poder de Dios para la vida, que salga el poder de Dios, alabar su poder, poder, el Espíritu Santo de Dios, que tenga, que tenga, que expuye, sobre tu vida, sobre mi vida. ¡Manto! Es necesario el proceso fuerte, es necesario el desierto, hermanos, porque aún en medio del desierto Dios nos habla. Dios nos hablará. Dios nos hablará. Gracias a Dios que damos esta noche. El Señor es un honor y alabanza.